hello my people saludo mi gente aquí estoy para hacer una inspección en una casa nueva de paquete como la ven por acá que le parece preciosa casa porque hacer una inspección en una casa nueva hoy tenemos con nosotros a quien va a estar conmigo este gringuito nos va a decir por qué hacer una inspección en casa nueva y él está con three-state property inspection all right let me put it one more time yeah ahí está three-state inspection y su número de teléfono acá so let's go let's do it Dan how are you I'm doing well thank you for the opportunity to do a little education for your clients exactly vamos a ver con la educación con el experto en inspecciones acerca de esta casa él no vaya hablando y nosotros vamos a interpretando la versión nuestra que le parece él dice lo que quiera y yo interpreto lo que quiera vámonos 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 all right let's go okay so when you're doing a new inspection there are things that look good but may not be done right okay mi gente so and specifically in new construction new construction why to do an inspection new construction that's the key all right so if you look right here where the roof line meets the brick uh-huh that flashing there on the other side is installed improperly okay and it will allow water to run between the brick and the inside wall yes y aquí está aplicando que lo que se ve acá en esta parte que une los ladrillos de la parte de roof es posible que entre agua y eso fue instalado de manera inapropiada por lo tanto es posible que usted y yo no lo veamos porque eso no es lo que hacemos todos los días pero el inspector sí sabe acerca de eso por eso hay que hacer inspección en nueva construcción también so I said that that's why we need to do inspection in new construction yes okay 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 so we know that the the people working on the house are working to do their best job but uh sometimes things get out of place and that's what we're looking for is those things out of place no es que los trabajadores están tratando de hacer algún trabajo malo pero como están trabajando tan rápido tienes razón están trabajando tan rápido verdad y a veces se le pasa la cosa a usted le pasa también en su cocina a veces está cocinando y se le olvidó la sal se le olvidó el ajo así por eso que hay que hacer la infección so let's check it out all right all right we'll uh we'll walk into the house and uh come with me hey we have another uh star from hollywood okay oh muy bien muy bien okay esta es una casa nueva por supuesto y no tiene muchas cosas pero siempre hay detalles so this is a new construction bus always we found some details that need to be yes yes okay let's check it out all right so we check out under kitchen sinks all right okay so when we look under a kitchen sink mmm we find everything is working but this should not be like this mmm ya ya usted ven son detallitos son pequeñas cocidas por ejemplo está explicando que aquí debajo del 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 fregadero todo está funcionando bien pero esto no debería estar así tan largo ocupando el espacio donde usted puede poner su champú digo no su champú su jabón y todas sus cosas está otruyendo allí el paso and we take a look at the dishwasher también miró acá la máquina de lavar el plato and we make sure that the soap dispenser works because even brand new ones sometimes do not work and this one is working properly yeah 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 it's working properly en lavadora de platos muchas veces esta tapita no trabaja bien entonces aún siendo nueva es importante que se cheque esa parte mi gente estamos aprendiendo nuevos trucos nuevos trucos gracias a la técnica de los tres estés del hospital recuerda eso ok let's continue en la microwave ok we test the microwave and make sure that the outlet here es properly wired ok we want to make sure when the fan turns on that the air comes out like it's supposed to mmm En los microwave, está explicando acá que es importante chequear que el fence o el abanico esté trabajando bien, que el aire esté trabajando de la manera apropiada y que también la conexión esté de la forma correcta. Y en este caso está correcto. En este caso, esto es correcto. Esto es bien. Muy bien. Entonces, vamos a tirar la estufa. Oh, ¿verdad? Aquí hay que sacar. Los inspectores sacan la estufa y miran acá. And we look to see if the safety device is on the floor. Ya veo acá. Hay una piecita allá abajo que es como una parte de seguridad, no sé si la pueden ver allá, que engancha la estufa. Y esto evita que si un niño se sube acá, ¿verdad? Y sube el pie acá, no se tire encima la estufa, lo cual puede ser algo muy perjudicial por la seguridad de nuestros niños. Mi gente, aquí estamos en educación con Three-State Inspection. The expert, el que sabe de todo esto en esta área. Ok, let's continue. So, on the wall behind the stove, where nobody sees, there's an open electrical box. También aquí encontramos que hay algo abierto aquí que no debería, que no debería estar. Y eso, pues, es bueno corregirlo. But if we open the cupboard, we find the cupboard. Ok, solamente que se le olvidó. Se le olvidó. Ok, muy bien. Seguimos aprendiendo acá sobre inspección en nueva construcción. Ok. Y por supuesto, muchas de esas cosas aplican a casa revendida allá también. Muy importante. So, when we look in the garage. Vamos a ver qué encontró en el garaje. Ok, este es el garaje de esta casa nueva. Mmm. We want to make sure that these photo eyes are properly mounted. Mmm. Hay que asegurarse que los sensores estén instalados de manera apropiada. The reason for those light, or that eye, is so that if a child is laying down, they don't get crushed by the door. Mmm. Ya, ya. Una vez usted le entra los pies o la mano a esta parte, acá, como usted puede ver acá, la puerta se detiene. Eso ayuda a que no caiga encima de nosotros, especialmente los niños, ¿verdad? Que por accidente sean aplastados por la puerta. Son sensores que deben estar bien, bien, bien instalados y asegurarnos de que no vaya a haber ningún tipo de accidente. So, we take the cover off of the electrical. Los inspectores también destornillan todo esto acá y miran los cables por fuera. De paso, esta es la única parte que ellos están permitidos remover. I believe that this is the only part that you are allowed to remove in the inspection, right? The cover. Just the cover. So, solamente la tapa acá. So, si en una inspección hay algo que está tapado, ellos no pueden buscar tornillo y sacarla. So, let me use this part here because I just remember. So, if you do an inspection and something is covered, you are not allowed to take screw and start to uncover things to see. You only do a visual inspection. A visual inspection, yes. And so, if there's something that's screwed on, a cover that's screwed tight or cocked, we do not try to take the cover off. It's what we can see with our eyes and, of course, with the electric panel, we do take that off because that's such an important part. Okay. So, mucha atención. Un inspector solamente hace una inspección visible, lo que ve. O sea, si algo está tapado detrás de la pared o después del chirac, ellos no van a saber qué hay detrás de allí. La única parte que ellos pueden remover un cover es en el panel eléctrico por la ley porque es muy importante eso. Ellos remueven estos botones de acá, como usted puede ver, estos tornillos, y sacan esta tapa completa y pueden ver cómo está el cablerío allí para asegurarse que esté correcto. So, can you see the inside there? Let's see here. All right. Now, if you look right there, you see this wire. Okay, that wire is installed improper. Okay. Como pueden ver acá, te aplicando, encontró en esta casa nueva de paquete, mi gente, que hay unos cables que no están conectados de la manera correcta. And when you put the cover on, it rubs on the wire. Ah. Look at that. Miren esto. Cuando le pone el cover, la tapa, miren dónde queda el cable este. Entonces, eso está incorrecto. That is incorrect. It's incorrect. And it can rub the insulation off and create a fire. Eso puede provocar un incendio. Por eso es que es muy importante, mi gente, aún en casa nueva, hacer la inspección. De manera que usted se asegure que todo está correcto. Estamos, señores, dando aquí algunos tips y consejos acerca de la inspección llevada a ustedes por su servidor Rogelio Lantigua. Hoy, con 3-State Property Inspection. Con Dan, el hombre duro de acá del área. Okay, what else do we have? Okay, let's go upstairs. Let's continue. Bueno, esta casa tiene dos pisos. So, esta casa tiene dos pisos. En el primer piso están la sala, comedor, tiene un cuarto. Y luego en el segundo piso tiene cuatro recámaras, mi gente. Se la conseguí a un inversionista por solo 350 mil dólares, mi gente. 350, lo cual es una buena renta para añadir a su portafolio. Si tiene alguna pregunta y conoce a alguien que quiere comprar su casa en esta área de Tennessee, en el área de Charanuga, comuníquense con Rogelio Lantigua y con mucho gusto le vamos a ayudar a conseguir y a construir el patrimonio para su familia. Continuamos con nuestro recorrido en la inspección de esta propiedad. Alright, what else? Okay, well, we're going to look at the window and we want that window to open and close very easy. Oh, ¿escucharon eso, mi gente? Se mira a la ventana y se asegura que abran y cierran de manera fácil porque es el acceso por seguridad en caso de incendio, en caso de que tenga que salir, sea fácil. Sometimes they install them too tight and the window... A veces la instalan que quedan demasiado apretada y es difícil para abrir. Yeah, so what else we have in there? Easy to clean too? Just again? To clean, it's easy to clean too. Oh, yeah, let me show you this. This is really nice. If you take this window, you can do these two little clips here and open the window and clean it. Atención, mujeres, escuchen esto, y hombres también. Miren qué fácil es para limpiar. A ver si me puede agarrar a mí para yo hacerlo. Me mira a mí, ajá. Hey, camarógrafo acá, ten. Ok, miren, para limpiar, le añade este dedo acá y otro en este lugar acá, lo hunde y luego, a ver si me sale a mí. Ah, mira para allá. Entonces aquí vamos, limpiamos y la colocamos para atrás. Una vez más. Y ahí está, listo para limpiar. Me fascina. Interesante. Ah, super. All right, let's keep it up. Okay, this door, it looks right. Hey, esa puerta se ve bien. But what's going on? But if you take... Oh, miren eso. ¿Vieron mucho? Look at this baby here. Uh-oh. So, yeah, it comes right off. So then, of course, the door doesn't close properly. Okay, okay. Pues esta puerta, como la ven acá, le hace falta unos tornillos. Y eso, mi gente, cuando uno está emocionado comprando la casa nueva y contento va a tener una casa, no se da ni cuenta de las cosas que están mal en la propiedad. Así que es muy importante que vayamos de manera objetiva a mirar la casa. No se vaya solamente con toda la emoción de que va a tener la casa nueva. Tiene que mirar porque la casa es suya y después el problema también es suyo. Continuamos. So, we go up into the attic. En este caso, este es el ártico de la propiedad donde creo que allá arriba es que está el sistema de aire acondicionado y de calefacción que ayuda a mantener la ventilación de la casa. And we want to make sure that the insulation is in the attic. Acá arriba, dice acá el inspector Dan que quiere asegurarse que la insulación está instalada de manera correcta. ¿Qué es lo que es la insulación? La insulación es lo que mantiene la casa a una temperatura adecuada en tiempo de calor y en tiempo de frío. Es muy importante. Many times we inspect a house that's a year old and they say, we don't know why it's so cold in this house. And when we get in the attic, there's no insulation. Ya, ya, ya escucharon. Si por casualidad usted conoce de una casa que está en ella y dice, yo no sé por qué está tan frío aquí a pesar de que tengo la calefacción prendida, es porque no tiene buena insulación. O si es en el verano y dice, yo no sé por qué la casa está tan caliente acá, es porque probablemente no tenga buena insulación. Dan, what needs to be done in order to know that you have good insulation? What needs to be done? Ya, ya. Well, we need to get in the attic and we need to find out how deep the insulation is. Here in this area, we're supposed to have 14 inches of insulation. 14 pulgadas de insulación ayuda en la regulación en esta área. ¿Qué otra cosa más influye en la insulación de la casa? What other elements are important in the insulation of the property? I know the windows are very important for the insulation, right? Oh, yeah, absolutely. A good window helps to insulate the outside and stop the wind from coming through. But also the wall is insulated and then the siding helps with the insulation and then the sheetrock on the inside. So all together, it creates a cold and heat barrier so that we don't have to spend lots of money heating and cooling the house. Mmm, entonces, aquí escucharon, mi gente, lo importante de esta vera seca de la insulación. La insulación es lo que como aparta o detiene un aire frío o caliente de que no esté en la casa. Las ventanas, si es una casa muy vieja, es posible que tenga ventanas viejas y que la insulación no esté siendo de manera efectiva en su casa. Se esté gastando mucho más dinero en la calefacción o en el frío para el aire acondicionado en el verano. Es muy importante eso que tome en consideración y pueda chequear si su casa está efectivamente bien insulada. Gracias, Dan. Oh, yeah, yeah. Thank you. So, we look for, we look for safety things also. So, we're not only looking for something that didn't get fixed or didn't get installed. We also see that the things that we put in a house for safety is done properly. Such as handrailing for the stairway. Muy importante. So, dice acá el inspector que busca también por cosas que se ponen por seguridad, como en este caso el pasamano que ayuda cuando uno está subiendo la escalera que pueda agarrarse. ¿Ve? Esto es como el pasamano, ¿verdad? Y en este caso encontramos que este no está bien asegurado, como pueden ver aquí. So, um... This needs to be secured. Este necesita ser asegurado. Y me parece que no es nada que ver con tornillo flojo. Simplemente aquí necesita quizá otro de esto. So, it probably needs another... Bracket. Another bracket. Yes. Here, okay. You see? And that will be in the report. Yes. Eso va a salir en el reporte de la inspección de esta casa. So, what else we have? Well, um... We check smoke detectors. Mmm... Por seguridad. Oh! Ok, ok. Eso sonó... Sonó bien... Sonó bien duro. So, cuando suena... En esta casa moderna o casas nuevas, cuando suena uno, suenan todos. Right? So, in this, in new construction... Yes. ...when one go out, the other one go too. Yeah. When one of them senses or smells smoke, then it will alarm the whole house, so everybody is alarmed and safe. Mmm... Everybody knows. Everybody knows. Uh, todo el mundo sabe. Esto es otra, otra, otra ventaja más. Y, ¿qué puede hacer una persona que vive en una casa que no es quizá muy nueva, pero que quisiera asegurarse que todos los... todas las alarmas estén trabajando bien. ¿Qué puede hacer? Uh, what... what can be done for someone who own a house that is not brand new, that maybe don't have all those features? What they can do to have this, uh, system in a house? They make, uh, battery-operated smoke detectors that you can install, and, uh, some of them last for over ten years without ever changing the battery. And then you can buy them so that they actually talk to each other wirelessly, and then it will do the same as this. When one goes, the rest of them go. Okay. And that protects your family. This is safety. We don't want anybody to, uh, uh, how do I say this? Uh, wake up dead. Mmm, yeah, yeah, yeah. So, ¿escucharon, mi gente? Con solamente ir a una tienda, no queremos hacer promoción a ninguna tienda, pero tiendas donde vendan asuntos para el hogar, como Home Depot, Lowe's, o Ace, uh, tienen estos, uh, uh, eh, eh, sistemas que ayudan a prevenir que alguien muera. Es muy importante. Estos detectores quizás cuesten 20 dólares, 30 dólares, pero ¿cuánto vale su vida? Así que no arriesgue. Asegúrese que su casa tenga detectores de humos y detectores de monióxidos de carbono. Right? Okay. Yes. Whoops. No bathroom. Let's, let's go to the bathroom over here. Okay, continuamos aquí, uh, enseñando y orientando en cuanto a la inspección y cosas que se debe tomar en cuenta a la hora de comprar una propiedad, aun la casa sea nueva hoy con Dan de Three-State Property Inspection. So when we look at bathrooms, we want to make sure that it's hot on the left, cold on the right. Oh, mira esto. Cuando estaba haciendo la inspección, también chequeamos que el agua sea caliente hacia la izquierda, right? Left. Left. Left, right? Y que el agua salga fría, cold, a la derecha. Por qué? Por qué? Because that's a, a, a national standard. Uh, hot's on the left, cold's on the right. But it's more important when we go to the bathtub. Oh. Dice que es algo estándar que el agua caliente esté para la izquierda y que la fría esté para la derecha, pero es mucho más importante en la bañera. Por qué? Por qué? Because if you step into the tub and turn the water on to cold, it should be cold. Oh. But if it comes out hot, you can get burnt. Ajá, ajá. So, cuando abre la llave, es importante que la primera que salga sea fría. So, por eso el azul, el azul que ve acá es para frío. Entonces, cuando más la abre, va aumentando y va para caliente. Ese es el orden en que debe estar instalado. Muy importante. So, sometimes plumbers don't know what way to plumb. Ajá, ajá. Algunas veces los plomeros están trabajando tan rápido y puede ser que se le trabíe las claves, ¿verdad? Y entonces lo instale de lo puesto y ahí va a crear una situación. Por eso, aquí estamos educando al pueblo para que sepa qué es lo que se mueve. Ok. One more thing. Oh. Una cosa más. ¿Por qué hacer inspección en una casa nueva? Why? To make inspection in new construction. In short. One more why. When a builder builds a new home, he wants to build it so that it is something he can be proud of. But sometimes he uses subcontractors that don't really care. Mmm. So, ¿escucharon esto, mi gente? El constructor, la constructora, la compañía que está construyendo la casa, quiere construir una casa que se siente orgulloso de lo que está haciendo. ¡Qué bueno estoy haciendo! Sin embargo, a veces tiene su contratista que lo que le interesa es su pago y la plata, como al builder también. Y algunas veces, pues, algunas cosas no están, verdad, bien inspeccionadas. Así que es muy importante que se haga inspección en propiedades nuevas también. Ok. And when you get ready to buy a house, you do not buy the house with your brains. You buy the heart with a house with your heart, your emotions. Ya. Cuando se está comprando una casa, yo sé, es con emoción. Yo me imagino mi mueblecito, me imagino a los niños en cada cuarto. Emocionado, no veo nada. Es como el novio, novio. En Spanish, boyfriend or girlfriend is novio. Ok. No vio. Don't see. Yes. So that happens. Emocionado, no veo nada. But I come in as a non-emotional inspector and I see. Exacto. So, el inspector viene sin las emociones, viene bien objetivo, objective, right? Yes. Viene con esa objetividad para asegurarse de que todo esté bien porque déjeme decirle, los inspectores tienen unos seguros y están avalados con su licencia y quieren asegurarse que donde ellos ponen su sello, la cosa es como ellos dicen. So I just say that the inspector, they have insurance and you follow kind of ethic that you want to make sure that what you say is what you mean and you take care of what you're saying you report. Yes. So basically you want to say you yes, yes and you no and nay. Yes. Yeah. Very biblical. So, as an inspector, when I look at a house or when one of my other inspectors look at a house, we want to ask this question. Would I let my daughter buy this house? Mmm. Would I let my sister buy this house? Mmm. Or would I buy this house? Mmm. So that when we're looking, I'm looking to see if there's anything wrong that my daughter cannot fix. Oh, 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 oh. Mi gente, ya saben. Esta pregunta es muy importante porque quien se comunica con los inspectores debe ser usted, ¿ok? El inspector que usted elige debe mirarlo a la cara y preguntarle, oye, ¿compraría esta casa para tu hija? ¿O compraría esta casa para ti? Esa pregunta es muy reflectiva, es muy importante, ¿verdad? Eh, dado las circunstancias de que usted está comprando para su familia o para su inversión o para lo que sea, es su plata. Usted trabajó duro por su dinero, tiene que trabajar más duro para no tirarla. Así que, inspector, eh, inspección en cada propiedad que compre. Bueno, mi gente, hasta aquí ha sido. Cualquier pregunta que tenga, recuerde hacérnosla de manera privada ahí en el chat. Ah, puede hacer su comentario, vamos a contestar sus preguntas. Y, para más detalle, pues, claro, por supuesto, Dan, Trier State Inspection, el mejor en el área. Para más informaciones, pues comuníquese con nosotros. Comparte este video si encontró en el valor. Y, por supuesto, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye, bye.